¿Por qué te gustan estas cosas, boludo? Yo no entiendo que disfrute poder llegar a encontrar en este tipo de secciones de sufrimiento. Yo, de verdad, porque más hecha del mensaje que es terrorífico, siempre trato de entender la gracia. Aunque no la pueda compartir, de entenderla. Es decir, ¿dónde está el reclamo cómico de esto? ¿En la exageración? No sé. Yo no entiendo el reclamo cómico que intentan hacer ellas. Yo te voy a explicar el mío, ¿vale? A mí me parece tan surrealista las cosas que están diciendo, ¿sabes? Que lo veo como si fuese Mortadelo y Filemón. Cuando hacen alguna burrada golpeándose en la cabeza, ¿sabes? Para mí es un show de ese tipo. Un show de burradas. Y mi cabeza a veces concibe que... O sea, hay veces que me da la chispa de decir, coño, que esta gente lo está diciendo en serio. Porque me parece ficción. O sea, me parece como si fuese una feminista haciendo una parodia. O sea, no lo están haciendo en serio. Evidentemente está actuado esto para ser como un chiste. De repente es como si es Mortadelo y Filemón. La gracia fuera... No te digas como... Sí, es que eso es Mortadelo y Filemón. No te digas como... Alguien no es gracioso en sí mismo. Es gracioso si le das un contexto. Claro, sí. Es que no sé cómo explicarlo, pero me encantan. Pero no por seguir... Vamos a hablar. O sea, yo... Imagínate que estoy acostumbrada a ver videos de tóxicas. O sea, videos humorísticos de pseudo-tóxicas. Y con este, cuando lo empecé a ver hoy, mi cara era así. Dios mío. A ver, a ver, a ver. Venga, ponlo ya. Ponlo ya, por favor. Ahí te lo he puesto. Hostia, en un coche. Como en las películas. Cariño, por ahí yo... ¿Qué? ¿Les se pesa cariño o no? Usted tiene que entender que es mí. Mi hombre. Su hombre. Mi hombre. Su hombre. Su hombre. Tiene los comorados, ¿eh? No, vamos a comer que tengo un hambre. ¿Cuánto tiene? Vale, pues... Es que de ahí tengo que pagar unas cosas. No es hambre, no es que... Te amo. Solo me amo. ¡Sí, me ama! ¡Sí, te amo mucho! Arranque, pues. ¡Me arranque! Eso es todo. Dios, qué horror. Pero estas no me parecen graciosas. Esto me parece lamentable. Pero, mirad, ahí estaba el punto. ¿Qué es lo gracioso? Nada. Porque o es real y es lamentable, o es mentira y puede llegar a encontrarle algún tipo de punto cómico. No, ninguna. No, es que es horrible. Y aún así es lamentable. Este es horrible. O sea, pero es que hay algunos que no son reales, pero te puedes reír de ellas. Pero es que en esto ni eso. Es que es lamentable, literal. Ni tiene... Lo quinto. Con la descripción que tiene el video. Porque esa es otra. Todos en el fondo quieren una tóxica así. ¿Qué? ¿Hay alguien que quiera una tóxica así? Porque, joder. Este tenés problemas también de creer eso, ¿eh? Este, etiquetando a la novia. ¿Puede ser? Aprendamos de los que saben, vea. Risitas, risitas. Bueno, uno con cerebro que dice súper gracioso, pero si fuera al revés, ¿qué? Mira. ¿Dónde está lo divertido? Eso no parece actuado, eso parece cierto, muy cierto. Y pone tres caritas riéndose. Es que esa es otra. No da la sensación de que estuviesen actuando porque ese tipo de actuaciones lo tienes que sobreactuar mucho para que se note que es paródico. Pero no parecía eso. Parecía que estaban recreando una situación real. No sé. Yo di por hecho que era joda porque no veo que alguien pueda tener... No sé. En la cadena de pensamientos que lo lleve a hacer esto de verdad y subirlo. No me cabe en la cabeza directamente. Y el morado será falso, digo yo. El morado será falso, claro. Pintado. Si de verdad subí una sesión a Instagram, es que es mala y tonta. Es que es literal. Pero eso no da risa. Da como rabia. Si fuera al revés, que maltrato es maltrato, no normalicen y se rían de estas situaciones. Claro, Mayra tiene razón. De verdad, así no es. Y si estás ahí, estás ubicado en donde deseas estar y te lo mereces. Un tipo diciendo, de verdad, así no es. Pero bueno, si estás en una relación así, te lo mereces. Qué bien. Tú te imaginas a una mujer maltratada que le dijeran lo mismo. Oye, mira, hija, si está ahí es que te lo mereces. Pues no sé. Si necesitas ayuda en el próximo vídeo, parpadea cuatro veces y se ríen. Madre mía. Por suerte, cada vez, te juro que siento que de algo sirve. Que rompamos las pelotas tanto con intercambiar dos roles. Porque la mitad de los comentarios son y si fuera al revés, y si fuera al revés, y si fuera al revés. Claro. Es que hay que ser pesados, pero poco a poco cala. Porque a lo mejor nosotros sentimos que nos repetimos mucho porque lo vemos todos los días. Pero hay gente que no te ve todos los días, hay gente que solo te ve una vez, ¿sabes? Sí. Y está bien que se me saque. No, por eso siempre trato de explicar todo. Cada vez que trato un tema, no trato de partir de la base de que hay gente que ya se lo sabe, ¿viste? Trato todo como cada vez que hablo de denuncia falsa, las explico desde el principio. O sea, es así. Joder. Me ha dejado frío. En fin. Te deja. Pues vaya formado humor más extraña, no sé. Espero que fuera eso, humor. Aunque sea una asquerosidad, pero que por lo menos no es una situación real. Porque tampoco me extrañaría mucho que lo fuera. Horroroso. ¿Quieres poner que... Sí, el mío es más cómico. Bueno, no... No es... Porque te ríes de ella, ¿sabes? No porque sea gracioso lo que dice. Ay, Dios mío. Una señora explicando las razones por las cuales un hombre nunca tendría que casarse con ella. Por lo menos avisa. Le agradecemos a todos los que nos podamos llegar a cruzar en su camino que haya avisado públicamente. Exacto. Le da la posibilidad de prevenirlo si te lo cruzaste. Sí. Avisa. Y quien avisa no es traidor. Así que eso ya le da un poco más de ventaja frente a otra. Tóxica mucho, traidora no. Duzan Zubik dice, no sé si ya lo leí o no. Mucha gente enferma. ¿No pueden ser normales? No, no pueden ser normales, boludo. No sé qué les pasa. No pueden. Tampoco digo que sean completamente normales, pero que sean raros bien. No raros mal, por lo menos. Razones por las cuales un hombre jamás debería casarse conmigo. Primero que todo, soy feminista. Así que cualquier cosa medio machista que hagas o digas, te lo voy a decir en tu cara. A ver, a ver, a ver, a ver. No, vamos a hacerlo bien. Soy feminista. Todo lo que vino después, te lo podías ahorrar. O sea, ya con el primer step de soy feminista, buena razón para que los tipos huyan. En realidad no es el tema de que si tenés alguna actitud machista, que te lo señalen, vaya a ser algo que a una persona le pueda molestar. No, yo no creo que ninguna persona, si entendiéramos el machismo como deberíamos entenderlo, si no partiéramos de la base del feminismo, de lo que significa el machismo, básicamente. Entonces, yo no veo ningún tipo anormal, de decir, che, mirá, dijiste esto, no está bueno, por tal de tal cosa, si es un acto de machismo real. Nadie se va a ofender porque se lo marques. A lo mejor hasta le da vergüenza de, oh, mierda, mirá, mirá lo que dije. Probablemente lo que no quieran es vivir bajo escrutinio. Que cada cosa que hagan en su día a día lo puedan interpretar como machista. A lo mejor es eso. Yo creo que, me voy a poner en el lugar de los heteros, pero creo que les puede preocupar más el hecho de que les pongan una denuncia o de que le hagan algún acoso social antes de que le vayan a señalar actitudes machistas día a día. Creo que esa preocupación rondará más que lo otro. Es que yo creo que la cabeza de una feminista es lo mismo. Sí, puede ser. Señalarte una actitud machista y escracharte por ella en Facebook es lo mismo. Madre mía. A ver, vamos a ver, estamos en la primera, no llevamos nada. Segundo, ¿por qué no estaría de acuerdo con Kekouzumas? Un nada, ¿cómo irás? Por no, tía. Ah. Nada, ¿cómo irás? Strip clubs o nada de trabajo sexual. Tercero, porque yo amo el... Bueno, a ver, hay muchas mujeres que se oponen a eso en sus relaciones. Yo no veo nada de malo y que si estás en pareja no quieras que tu novio se vaya de putas. A ver, es que no tiene nada de malo, es lo normal, ¿de acuerdo? Pero es que en su cabeza parece que lo normal es que el novio se te vaya de putas. Es que el novio se vaya de putas. Parece que en su cabeza eso es lo normal y es como, no, Karin, eso pasa en casi todas las relaciones. Menos en la mía, yo creo. Pero ya está, en el resto de relaciones no. No sé, hay excepciones. Yo en eso me considero una excepción. A mí sí me molestaría que me pongan los cuernos o no me gustaría tener una relación poliamorosa, pero sí aceptaría que mi pareja consuma trabajo sexual, por ejemplo. Entiendo que soy la excepción. No es lo que será la mayoría de las relaciones. Claro. Bueno. Como el 50-50, pero cuando se trata de tareas domésticas. Olvídate que yo voy a tener toda la carga mental de un hogar. Tú vas a hacer la comida, tú vas a lavar los platos, tú vas a lavar la ropa, tú vas a hacer las compras. Tú vas a hacer todo eso. Tú te vas a preocupar mentalmente de todo eso. Y yo también, obviamente. Ah, ah, joder. Es que hasta, yo digo, voy a darle el beneficio de la duda. A ver si dice que ella también, porque hasta ahora estaba sonando como todo 50-50 menos esto, que es tuyo. No, se refiere a la carga mental de tener todo eso. Bueno, lo que decíamos con lo de NAR, ¿no? Que también se mencionaba la carga mental. Sí. Buscate una persona que tenga, que le dé la misma importancia que vos a las cuestiones del hogar. Y ahí vas a ver que la carga mental se reparte naturalmente. Claro. Creo es en el 50-50 financiero. Así que gran parte de tus ganancias y tu sueldo voy a esperar que las destines a mi... Yo creo en el 50-50 para lo que me toca a mí según los roles tradicionales de género. No creo en el 50-50 en lo que te toca a vos según los roles tradicionales de género. O sea, yo quiero que trabajes y me des la mitad de tu dinero pero también quiero que hagas la mitad de las tareas del hogar. No suena un trato justo. Claro que no. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que ella ha tirado la toalla. Sabe que no se va a casar nunca. Que no la va a querer ni Cristo. Entonces dice, pues por lo menos voy a hacerme la graciosa. Porque si yo no lo entiendo, ¿eh? A ver si aparece alguno, ¿no? O sea, a lo mejor... Yo la tiro. Como sé que no hay ninguna esperanza a lo mejor alguien ve este video y algún pobre idiota desesperado se ofrece. Alguno arrastrado ahí todavía, ¿eh? Te lo digo yo, seguro. Bueno, el otro día que ya está subido para la gente que está viendo esto como extracto ya está subido al canal secundario de la catarsis de Valen un extracto de estos directos donde reaccionamos al video de la mina con más requisitos para las relaciones. Maravilloso. También imperdible. Una señora que exigía todo, pero daba la mitad. Y si eso, si llegaba. Lo curioso es que los comentarios después me vienen a decir que esta tipa, la del tal, tuvo que llegar, o sea, tuvo que cerrar su TikTok de cómo se le tiraron encima por ese video. pero que en ese proceso consiguió un pobre estúpido que cumpla con sus requisitos. No. En serio. Ay, Dios, qué poco amor propio. Hay un tipo saliendo con ella. Qué poco amor propio, pobrecito mío. Dios mío. Por nada. Por eso digo, a lo mejor esta la tiró, digo, si esta le funcionó a lo mejor a mí también. O quién sabe. Que me amas y me lo merezco. Yo obviamente... Yo creo en el 50, un señor, ¿no? Yo creo en el 50 y 50 porque soy un hombre claramente feminista. Yo creo en el 50 y 50 en el aspecto financiero. Me gusta que mi mujer aporte la mitad de los ingresos a este hogar y que no tenga de acuerdo a todo yo. En el 50 y 50, en el que no creo, es en el de las tareas domésticas. Pretendo que vos limpies y cocines y me planches la ropa porque me amas. Es que suena gasposo, ¿eh? Es que suena gasposo, ¿eh? O sea... Muy fuerte, muy fuerte. ...también contribuirá a la casa. Son dos cosas distintas. Mis hijos van a tener pronombres y nombres neutros y van a poder elegir la expresión de género que les salga del culo. Además... Supongamos que esta hoja de papel es el perfil de Tinder de esta chica. Ustedes masculinos deben... ¿Ok? Bien. Siempre encontrar en mi closet la ropa más chiquita para ponerme para salir hacia la calle y hasta que Dios me lo permita seguir mostrando mi culo en mis redes sociales porque nunca va a pedir permiso ni para salir ni para hablar ni para actuar. Y la más importante es que si yo soy más exitosa, más adinerada, más famosa que tú tienes que soportar. Si no soportas, ahí está la puerta. Y la mayoría de hombres... ¿Me puedo reír de ella? Claro, si te lo he dicho que te iba a reír de ella. Sé que te lo he dicho que esta sí era graciosa, pero no porque ella tuviera gracia, sino de ella. Sí, yo soy más famosa. Me encanta porque además, perdón, voy a hacer la peor versión de Valentina que está a punto de salir por mi boca. Sí, sí. No se queda fantasía con algún día ser más adorosa, más adinerada, más exitosa, que tú no te vas a pasar, mi amor, sos una pobre ingenua, estúpida, que no puedes pensar. No, 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 no te disfrutas. A ver, perdón, ¿no? Podemos tener la certeza, yo no soy acá Britney Spears, evidentemente, pero podemos tener la certeza de que yo tengo por lo menos diez veces más fama y éxito que esta señora. Jamás se me pasó algo así por la cabeza. O sea, las mujeres exitosas en su carrera y famosas no tienen esa mentalidad, no pensamos así. Es que, de aquí del chat, ¿quién se le ha ocurrido alguna vez, sea hombre o mujer? Ay, ¿y si soy el más famoso de la pareja? ¿Qué pasaría? ¿O y si la más famosa es la otra? Es que hay gente que piensa en estas cosas, en serio. Y más para soltarlo así, qué vergüenza, ahí está la puerta. Mira, ahí, esa es la puerta de mi habitación. De mi cuarto, donde vivo con mis papás, porque no soy ni exitosa, ni famosa, ni alinerada. Ay, Dios. ¡Por Dios! Además, perdón, perdón, voy a seguir con la maldad. Ponele que es famosa, exitosa y alinerada. Sí. Hay unas grandes, grandes posibilidades de que si encontrás una pareja con tu clara simpatía, tu extrema belleza y tus ganas de intercambiar y mediar condiciones con el otro, lo más probable es que sólo sean tu pareja por el hecho de que seas famosa, adinerada y exitosa. O sea, que quedate tranquila que justo eso no va a ser lo que les preocupa. Bueno, a ver, esto no ha terminado, ¿eh? Quedan 8 segundos, no me acuerdo si decía algo más, pero vamos, escapa, escapa. Así que por eso jamás deberían casarse conmigo, sería la peor esposa del mundo. Besitos. Bueno, a ver, ¿sabes qué es lo bueno de este video? Que va de frente. Que le podemos dar la razón. Sí, ella lo sabe, es que ha tirado la toalla ya. Es la peor esposa del mundo, nadie se quiere casar con vos. Sabe que nunca se va a casar, por eso lo hace este video, porque dicen plan, mira, si es que yo ya, nadie me va a creer en la vida, o sea, que más me da ya. No, tiene la mentalidad que tenía yo cuando tenía 15 años y flipaba que había el hombre perfecto para mí, que justo que con esa persona todo iba a engajar y lo voy a descubrir y tengo que mostrarme tal cual soy con todas mis fallas y mis defectos porque alguien lo va a amar. Si va a amar tu forma de estornudar, porque tú estornudas gracioso y tu novio se enamoró de vos y dice, qué linda cuando estornuda. A eso se refiere con va a amar todos tus defectos. No se refiere a va a amar que lo quieras explotar en el hogar, va a amar que no quieras una relación 50-50 de verdad. No, no se trataba de eso. Bueno, ¿qué te ha parecido entonces? ¿Ha molado el video? no payamos. ¡Gracias!